¡Gracias! ...haberte hecho favor a ti misma y morir cuando tuviste oportunidad, Kroska. Genial. ¿A dónde vas? Sin poder moverte, vete. La desgracia es nunca venir solas. Bien, a la orden, Rasputín. Me largo de aquí. Pero no lo hice. No pude. ¿A dónde iba a ir? Así que llegamos a un acuerdo. Mientras no fuera una carga, me dejaría acompañarle. Y así empezaron los seis meses más largos de mi vida. Han pasado ocho semanas desde que me separé de Kler. El viejo me salvó y me remendó como pudo. En cuanto a la pulsera, la mía nunca cambió de color. Y nunca me convertí en una de esas cosas. Qué suerte, ¿verdad? El viejo me dijo que le ayudara a cazar en cuanto me tuve en pie. Para entendernos, o cazaba mi comida o no comía. Reglas de la casa. ¿Puedes usar arma? Más o menos. Bien. Tú buscar tu munición. Si acaba, ser tu problema. Mira, lo pillo, ¿vale? No seré una carga. Cuando la casa se termine, tú vas a la entrada de aserradero en el bosque. La puerta grande, me acuerdo. Ser muy importante que tú llegara allí al atardecer. Si no, los monstruos cenar, Kroska. Vale. Gracias por quitarme el apetito. Yo te ayudara ahora.